El criterio que se está generalizando es que quienes hicieron labor en contra del partido, imagínate, alguien que en un momento se pronuncian por el PRI y luego regresan a Morena diciendo que quieren rescatarlo. ¿Rescatarlo de qué? Entonces, esas cosas no pueden seguir así porque si no, imagínate, los vamos a tener como caballos de Troya en este proceso que sigue, en este proceso de reestructuración del partido. ¿Vas a buscar la dirigencia, Gustavo, estatal de Morena? No, no, vamos a esperar la convocatoria. La verdad es que es un proceso muy desgastante. Lo más importante es la unidad de Morena porque hay procesos que ya se juntan. El tema del 24 no es un tema menor, ya está, digo, ya empieza a caminar. Entonces, si Morena no construye su unidad, que eso es lo más importante, pues el 24 se complica. Yo creo que es más importante la elección del 24 que cualquier interés personal en este mundo. ¿Será Marina Vitella quien encabeza esta dirigencia? Bueno, Marina Bajor, sin duda, pero vamos a esperar los días que siguen.